Cinco equipos participan en el torneo Plus 50 de softball, una categoría que se intenta recuperar ya que en los últimos años ha venido disminuyendo la participación de equipos de esta disciplina deportiva. Plus 50 ha bajado bastante la conformación de los equipos, porque inicialmente eran como 14 equipos y ha ido disminuyendo y disminuyendo. Este año nada más pudimos sacar cinco equipos y entonces han ido muchos jugadores para la categoría Plus 60 y ahí hay ocho equipos y yo creo que hay como para sacar dos equipos más de las 60, porque es que todos van llegando allá y van corriendo para la otra categoría. Y acá están llegando muy pocos jugadores a la categoría Plus 50, por eso fue que se implementó la norma esa de tener cinco jugadores o seis de menores de 45 a 49 años, para poder tener más o menos de donde agarrar para esta categoría. Este torneo reúne experiencia y un nivel de competición exigente en su categoría. La categoría la estamos componiendo porque la categoría se ha venido acabando y la estamos componiendo con jugadores de 45 años y sí, se ha vuelto un poquito competitivo la categoría por eso. Aquí hay jugadores que no tienen como su escuela deportiva desde niños y entonces se vinieron a formar fue ya adultos para jugar el softball. Si usted quiere disfrutar del softball en su categoría Plus 50 puede ir a disfrutar del mismo los fines de semana en el estadio de esta disciplina deportiva Joaquín Barros Machuca.